San José, un corazón que ve. Celebramos hoy la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús. ¡Qué tarea tan maravillosa! ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Ser padre de Dios hecho hombre! José, a través de su tierno cuidado, preparó a Jesús en sus primeros pasos en la tierra. ¿Qué hubiera sido de la Virgen sin José en Belén, en Egipto, en Nazaret? Después de tantos años juntos, Jesús debía parecerse mucho a José, en el modo de trabajar, en sus rasgos de carácter, en la manera de hablar, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y comer o partir el pan, en su gusto por exponer las enseñanzas, tomando ejemplos de la vida ordinaria. También en sus gestos. Viendo a Jesús encontramos un reflejo de José. ¿Cómo te pareces a tu padre? Es el típico comentario de abuela o de madre. Quizá a veces de madre enfadada. O también alegre. Supongo que a ti, María, también te gustaba decirle a Jesús que en ciertos momentos te recordaba a José. Quería fijarme en cuatro aspectos de San José. Primero en su silencio. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué no dice ni una palabra en el Evangelio? A mí se me ocurre un motivo. No dice nada para no quitar protagonismo a la Virgen, para no perderse ninguna palabra suya, para no perderse ninguna mirada. ¿Qué bueno es José? ¿Qué hace protagonistas a los demás? El segundo aspecto es que San José escucha. Como siempre está en silencio, es capaz de escuchar. Siempre en sintonía con Dios. Supo interpretar toda su vida a través de María y Jesús. Siguiendo los sueños de Dios. Y supo descubrir en esos designios sobrenaturales una coherencia divina que a veces no se entiende a la primera, pero con el tiempo sí. San José nunca se puso por delante. Supo acoger los planes divinos. Y acoger, dice el Papa Francisco, es tener la valentía de recibir con ternura, con iniciativa, con aventura, ese plan, esa misión que Dios le comunica. Y no ceder a la comodidad de lo conocido o resignarse a la pasividad o a la experiencia pasada. San José se abre a la aventura del amor, a la aventura sobrenatural de esos planes divinos. Coloca después, después de Dios, después de María y Jesús, su fama de carpintero, sus clientes, su seguridad, su previsión, sus miedos. No le importó que pudieran pensar los demás o el mundo. Algunos nazarets pensarían que estaba loco, llevándose a María a Belén o luego a Egipto. El tercer aspecto que quería resaltar es un corazón de padre que cuida de la Sagrada Familia, que cuida de la Iglesia, que cuida de las vocaciones. Es el patrón, además, del seminario. Pues te pedimos, José, vocaciones. Encuentra corazones abiertos como el tuyo. Ábreme el corazón a esos planes de Dios conmigo. Que sepa descubrir tus sueños y dame fuerzas para seguirlos. Iniciativa, valentía, aventura. Vivir sin miedo como tú. Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Otro detalle que me gusta de José es que sigue los planes de Dios, pero ese plan supone mucha iniciativa y aventura, como decíamos, pero el Señor nos pide una misión, pero no nos pide una vida fácil. No nos promete facilidades, pero sí una vida feliz. Te pongo a ti para superar esas dificultades. No te pido una misión fácil, pero sí un plan que te va a hacer muy feliz. No una vida fácil, pero sí una vida feliz. Y a José le tocaba caminar y abrirse paso y superar las dificultades. Para eso tú, Dios Padre, le pusiste a José. José, para solucionarlo, con su corazón abierto, con ese corazón que ve, que escucha. A veces confundimos la vocación con algo placentero, sencillo, fácil, cómodo, pero tú no nos prometes una vida cómoda, sino una vida feliz, dichosa. A veces los mejores planes son los más incómodos, pero son los que nos hacen más felices. Y el cuarto aspecto es que José es maestro de oración. No hay nadie que que hablara tanto como María y Jesús. Pues vamos a ponernos entre Jesús, María y José. José, enséñanos a ser almas de oración. Enséñanos a tener un corazón que vea a Dios, un corazón que escucha. Danos un corazón como el tuyo. Une a todas las familias del mundo, las familias de la tierra con la familia del cielo. Y te pedimos hoy por todos los padres del mundo para que imiten el corazón de nuestro Padre y Señor, San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!